El día de hoy en VIP no te puedes perder el super reportaje de una diva del pop y también no te puedes perder el video nuevo de Zedaya. Y además de muchos chistes tenemos el top 5 que son acerca de las presentaciones de los MTV, las más icónicas de verdad, se van a acordar de cuando MTV si tenía música. Así es, todo eso y mucho más aquí en VIP.